El director del penal informó que a pesar de ser negado por el general Jorge González Arriaza, que los reos molestos por haber encontrado el túnel dispararán hacia los castrenses, sin registrarse heridos. Causó molestia y dispararon. Nosotros estamos previos en toda la seguridad, gracias al esfuerzo de la Guardia Nacional Bolivariana que tenemos apostado aquí en el centro penitenciario. Y le hacemos un llamado a este grupo interno que está en esta situación. No hubo ningún tipo de herido, aquí no hubo ningún tipo de herido. Se generó la situación de que les causó molestia porque los efectivos de la Guardia Nacional le consiguieron el túnel. Igualmente informó que están trabajando en el plan Cayapa para descongestionar el penal de Uribana, que hasta la fecha van 80 libertades y que ya los reos desistieron de la huelga de hambre y de las exigencias de destitución de la juez rectora. No, 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 descartamos lo que es huelga de hambre en plenas conversaciones con ellos. Ellos mismos me dijeron a mí, verbalmente, de que ellos no tenían pensado hacer ningún tipo de huelga de hambre, inclusive están recibiendo alimentos por parte de sus familiares. Bueno, no, no, en un momento ellos elevaron esa petición, pero ya ellos desistieron de esa institución. Que la ministra anunció un plan Cayapa, que ellos busquen otro medio de obtener la libertad, que se la queremos dar, pero no así. Aseguró que de 2.675 estudios de libertades van 80 y restan 2.525 reos por otorgarle este beneficio. Carolina Escalona, Más Noticias 24.